Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto Sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento Que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento Ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento Las llamas que trae el viento Y que mi sudor no apaga, levantan una muralla Con benzina y con metralla, las llamas ya no son llamas Son hojas que van cayendo y en el medio de esas hojas Mi voz seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo Rodrigo Rojas en llamas Tu voz seguirá viviendo Un gran aplauso por favor, el señor Roberto Márquez con nosotros Esta noche en Mentiras Verdaderas, gracias Roberto, gusto saludarte Encantado Por favor acompáñenme porque no solamente está Roberto Márquez Un tremendo señor de la música Otro de los grandes Luis Lever con nosotros esta noche adelante Luis por favor, asiento Luis, asiento por favor Gusto, maestrísimo por favor Ubicación de este mundo del COVID Donde no nos podemos acercar, no nos podemos No podemos abrazarnos Exactamente De hecho me falta la mascarilla ahí para don Roberto Se lo voy a pasar yo mismo Hasta allá, estamos al revés Están cambiados, pero bueno Ahí está Por favor, tómela Comenzamos con una preciosa canción Luis También tendremos la posibilidad de disfrutar de tu música el día de hoy Permíteme señalarte algo que estuve transmitiendo ahora en Instagram Mientras interpretaba esta canción Yo creo que es un sentimiento de mucha gente Al escuchar esta letra Para seguir viviendo el nombre de una canción El nombre de un disco 1988 Y que tiene tanta Tanta representatividad para lo que vamos a hablar hoy día A propósito de la mirada encendida de la película basada en la historia de Rodrigo Rojas de Niro Mira, sí Nosotros hicimos el año 88 Esta canción cuando estábamos en el exilio Estábamos viviendo en Francia José Miguel y Víctor Tapia hicieron esta canción Cuando recién nos enteramos De lo que había sucedido con Rodrigo Con Carmen Rojas Con Carmen Gloria Y obviamente que eso fue una cosa terrible O sea, estar en el exilio Estar lejos de nuestra tierra Lejos de nuestro pueblo Y enterarnos de una noticia Una noticia como esa La verdad que fue muy, muy terrible Por eso ese disco que hicimos ese año Se llama Para Seguir Viviendo Porque sentimos que era algo que abarcaba cualquier cosa que uno pudiera vivir Era un espanto que yo creo que en el mundo En el mundo fue terrible enterarse De lo que habían hecho Bueno, las fuerzas armadas chilenas Las fuerzas armadas chilenas que se dicen Ejército vencedor, jamás vencido Claro, se han luchado siempre contra un pueblo desarmado Siempre el ejército chileno, la fuerza armada en general Bueno, ahora lo vemos con los carabineros en la calle El pueblo chileno son sus enemigos Es la formación que tienen Entonces lo de Rodrigo Rojas de Negri Hoy día se replica en Gustavo Gatica Se replica en Mario Acuña En Fabiola Campillay Son tantos En Pancho, en el sur, un malabarista Asesinado de la manera como se le asesinó Es una forma, es una formación O sea, lo de Rodrigo Rojas de Negri Hoy día lo estamos viviendo desde el estallido Y son cuantos, más de 200 jóvenes Que han sido mutilados de sus ojos Cuantos muertos La verdad es que Ese nunca más que alguna vez Que alguna vez pensamos Iba a suceder en Chile Siento que estamos donde mismo Sobre todo porque Quienes hoy día nos gobiernan Son los mismos civiles Que estuvieron en la dictadura O sea, son ellos mismos Los que siguen Dirigiendo hoy día Los destinos del país Con un tipo que además Lo único que piensa es en su riqueza Un tipo que Mientras todo nuestro país Se ha empobrecido Él se ha enriquecido Con esta pandemia Como muchos de los otros De los otros De las fortunas Que son muy pocas las fortunas chilenas Que están hoy día En los top de los millonarios Ellos han seguido ganando plata Se han hecho más millonarios Todavía con la pandemia La verdad que El que hoy día Estamos hablando de Rodrigo Me parece Me parece tan importante O sea, ojalá No sé, la película Es una película Que lo principal, siento Trae a colación Un momento tan terrible En nuestro país Pero que es posible además Emparentarlo Con lo que estamos viviendo Hace más de un año Entonces creo que es muy importante Ese rol Siento que Un film Claro, va a ser siempre Una Es una Es una historia contada Que es ficticia Pero cuyo 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 nervio motor Cuyo 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 nervio Es el momento En que Rodrigo Y Carmen Gloria Son Son Detenidos por esta patrulla Que les Que les prende fuego Que los quema vivo Y eso siento que es tan importante Sobre todo Para los jóvenes Hoy día Para esos jóvenes Que han estado Exponiéndose cada día En la Plaza de la Dignidad Además Yo no sé si ustedes saben Pero Los culpables del crimen de Rodrigo Están libres hoy día Sí, claro Han sido juzgados Pero están libres Tenemos más adelante La arista judicial del caso Entonces hay mucho, mucho Y siento que Esta película Llega en un momento Que es tan importante Para nuestro país Que trasciende absolutamente Un film Pienso que Eso que se plantea ahí Estamos viviéndolo hoy día En carne En carne En carne propia Bueno De la mirada incendiada Que es la película De la que estamos hablando De la cual forma parte De la banda sonora La preciosa canción Que ustedes acaban de escuchar Para seguir viviendo También tiene La música de Luis Leber Otra canción icónica Estaremos pronto Con la directora Con los protagonistas Vamos a contarles un poco También de la película Vamos a ver escenas De la película Por lo demás Tuvo la oportunidad Ya de ver la película Así que Puedo contar algunas Algunas cosas Sin spoilear Evidentemente Pero Luis Tu música También Es un protagonista De una época De un retrato De un momento Que vemos en esta película De un hecho Lamentable Que todavía Como muy bien Dese Roberto Se mantiene la impunidad Esa música Que tú Desarrollas Yo he leído Entrevistas tuyas Nos conocemos De tiempo 18 años Una ciudad Que tú sentías Que necesitaba voces Que necesitaba manifestarse ¿Se puede vincular Con la ciudad Que estamos viviendo Hoy día En este mundo Además raro De cuarentena Y de COVID No solo se puede vincular Es nuestro deber Vincular Y el ejercicio De vincular Inevitablemente Nos lleva A apropiarnos Del relato Para mí Es emocionante Estar aquí Pero no No por la emoción De la canción En sí misma Sino que es La oportunidad Increíble Para nuestros hijos De recuperar El relato Porque si ustedes Se fijan El hecho De la impunidad El hecho Del silencio Con respecto A este caso Y muchos otros Es un hecho Que se viene repitiendo Incansablemente En la historia De Chile Y cuando hablo De recuperar El relato Es primero que nada Tener conciencia Que el relato Completo De nuestra historia Está construido Por el abuelo Y el viceabuelo Y el tatarabuelo De las personas Que son muy pocas Y nos tienen Sin relato Son muy pocos Los ricos En este país Los que manejan Riqueza obtenida Del dolor Del pueblo Los que nos tienen Incansablemente Durante años Ejercitando Incluso El Tonto ejercicio De ni siquiera Atrevernos A pronunciar La palabra Pueblo Durante años Entonces Si ustedes se fijan El relato De hoy Del poder Es mentira Entero Todos lo sabemos Todos sabemos Que es mentira Con respecto Al caso este Con respecto A la Plaza de la dignidad Y de ahí para atrás Es mentira Con respecto Al golpe Es mentira Con respecto Atrás del golpe Es mentira Con respecto A Balmaceda Es mentira Con respecto A la invención Del caballo Chileno Y es mentira Con respecto A quien fundó El mercurio Entonces en el fondo Vamos ejercitando Esta maravilla Que es encontrarnos Encontrarnos Abrazar a Roberto Abrazarte a ti Abrazarnos a todos Que somos parte Que somos parte De esta responsabilidad De decirle A nuestros hijos El relato oficial Lo construyó El poder Y el poder No es legítimo Nunca El poder Siempre está En los más sencillos En los que queremos Y ser chileno El relato Tiene que ver Con la Tatiana Tiene que ver Con la inmensa emoción Que me causa Escuchar a Roberto Cantando esta canción Y tiene que ver Con a mi ciudad Tocada De nuevo Con Con los niños Entonces en el fondo Es esa la oportunidad Recuperar Nuestro relato Y si el poder Dice que el libro De historia No sirve Porque lo encuentra aburrido Es porque lo escribió El mismo Claro Oye Mira Me parece muy interesante Abro este tópico Porque Tú hablas del relato El relato Esa historia Que se tiene que narrar Que se tiene que contar De alguna manera Ustedes Tomaron la fotografía A través de la música De un momento De una emoción De una sensibilidad Y tienen ustedes Ese talento maravilloso De poderlo llevar A través de los instrumentos De la letra Rodrigo lo hacía A través de las imágenes Él quería Que sus fotografías Le mostraran al mundo El horror Que él vivía en las calles Ese horror que le decían Cuidado No lo hagas Hay un riesgo Él decía No, tenemos que mostrarlo La fotografía vale mucho Ahí hay un paralelo lindo Y podríamos hacer Ese vínculo Entonces con lo que pasa Hoy día Cuando muchas personas Hoy día Están con un celular Tomando fotos Registrando hechos Que permiten también Conocer Aquello que las verdades Oficiales Hace rato Desconocen Claro Eso es Eso es Hay un momento mágico Es verdad que estamos En un momento Muy dificultoso Muy complicado Para el corazón Porque vemos El sufrimiento De los demás A cada rato El psicópata No entiende De esto El psicópata No ve el sufrimiento De los demás Y la gran mayoría Del glorioso pueblo chileno Está compuesto por gente No solo que no es psicópata Es gente maravillosa Mi corazón lo dice Desde hace mucho tiempo Nosotros somos La capital mundial De la poesía Y las canciones Pero por lejos Y de repente No es solo la capital mundial De la poesía Y las canciones Es la capital mundial Del observar poéticamente Entonces en este momento De quiebre De crisis absoluta Porque a mí no me cabe La menor duda De que esto es la crisis Más importante Que ha sufrido el sistema En muchos Pero muchos años Pero la crisis ocurre Porque estamos aprendiendo A reconocer la honra Entre nosotros La honra La belleza El amor Y yo no sé Cómo más repetirlo A mí no me La verdad Lo que hace El poder Y sus pinganillerías Hace rato Que no habitan En mis canciones ellos Porque no construyen nada El problema está El problema está Luis Que son ellos Quienes están hoy día Dictando Digamos Estas famosas Están manejando Esta pandemia Absolutamente Además Yo siento que Hay una manipulación De esta pandemia Porque les permite Tener a un pueblo Encerrado bajo llave Porque claro Está el miedo A contagiarse Está todo eso Y le permite A este gobierno Hoy día Un gobierno Que tiene Muy poca Muy poca aceptación Y que hace mucho rato En otras condiciones Debió haberse ido Hace ya mucho rato Porque hay una oposición Que tampoco Ha estado a la altura De haber cambiado De una vez Una situación Que yo siento Que vamos a estar En pandemia Vamos a estar encerrados Hasta que este caballero Se tenga que ir Porque el miedo Que le tienen A nuestro pueblo Es increíble Porque lo que pasó Del 18 de octubre En adelante Mostró Un pueblo Que está dispuesto A cambiar Este país En el cual Se han repartido Todo Entre muy pocos Y que desgraciadamente Ha estado Había una colusión Que está más allá De la dictadura O sea Uno piensa A partir del 90 Para acá El agua Se privatizó Después de que cayó La dictadura Después de que Más que cayó Después que viene El gobierno El 90 El primer gobierno Democrático Te fijas Se privatizó el agua Se siguieron privatizando Un montón de cosas Después de eso Además Mucha de la gente Que estuvo En los gobiernos De la conceptación Están hoy día En los directorios De las distintas empresas Los mismos tipos Que tenían que controlar Digamos A esas empresas Hoy día Son parte de esas empresas Y obviamente Que se repartieron todo Imagínate lo que es Ponce Leroux Que es lo que era Ponce Leroux Y hoy día Es uno de los Millonarios más grandes Del mundo Te fijas Y es un tipo Que se robó Su quimis Que se la regaló Su suegro Te fijas Y como él Mucho Entonces desgraciadamente Estamos en las manos Del peor gobierno Que podíamos haber tenido Para administrar Esta pandemia ¿Por qué es tan importante Que la historia De Rodrigo Rojas de Negri Llegue A una plataforma Como el cine Y también la historia De Carmen Gloria Quintana Que de hecho es su relato El que va adentrándonos En el perfil De Rodrigo Rojas Entendiendo como decía Muy bien Roberto Es una ficción La película es una ficción Pero está inspirada En un hecho real Brutal Por lo menos Es fundamental Es fundamental Enfrentar La visión Verdadera Del pueblo Frente a un Relato falso El relato falso Está construido Por el 0,07% De la población De Chile Y nosotros Seguimos aceptando Esa versión No aceptándola Porque la imponen Están imponiendo La imponen Entonces Al final Uno empieza Como a Deconstruir Desarmar Y uno llega A cosas Realmente Que son ilógicas Y que nos han impuesto Que tienen que ver Hasta con el lenguaje Como decía Hace un rato Nos prohibieron Durante años Usar la palabra Pueblo Entonces ¿Cómo me refiero A quienes habitan Conmigo Con amor En el mismo lugar? La gente Dijeron La gente Es otra cosa Pueblo Tiene que ver Con el corazón Y es tan importante Tan importante Desnudarlos Como dice Roberto Porque las canciones Van al grano Uno no tiene Recorrido extraño Para las canciones Siempre van al grano Van a lo profundo Toda esta construcción Económica Es falsa Desde el momento En que le ponen Industria financiera ¿Qué es lo que es eso? Industria Y del momento Que hay que reconocer De una vez por todas Que toda fortuna En Chile Toda fortuna En Chile Se ha hecho Con cosas Que no le pertenecen Es impresionante Impresionante Que se ha hecho Con el agua Se ha hecho Con la banca El banco de talca Imagínate Incluso la misma La misma Concepción De lo que significa La banca La banca Todo el mundo dice Uy una persona Que tiene mucho dinero Y lo presta No si no tienen Si el dinero que prestan Es el nuestro Y así uno sigue Avanzando Avanzando Hasta que uno Se da cuenta Profundamente Que el poder Económico No tiene No solo No tiene Legitimidad No tiene Honra No tiene Honra Y si Estoy seguro De que De que va a llegar Un día Porque esto A mi me lo anuncia Jamás imaginé Escuchar esta canción De Roberto En un set De televisión Jamás imaginé Que el pueblo entero Iba a estar hablando Verdades Y no solo hablando Comunicando verdades En el lenguaje poético Que corresponde A los chilenos El lenguaje poético Y decir Esto no da para más Porque no tienen Honra Si eso es lo más grave ¿Cuál es el problema De no tener honra Para el poder? El problema De haber nacido En Chile Que somos La capital mundial De la poesía Entonces Están destinados A perder El problema Es que mientras Se ahogan Pegan unos manotazos Tan fuertes Tan horribles Y tan dolorosos Para todos los demás Que da como rabia Que no tengan La lucidez Para darse cuenta Que están perdiendo Porque van a perder Eso es Lo dicen Todas mis canciones No hay lo de Rodrigo Esa importancia tiene O sea El hecho de que hoy día Una película Que está basada En un hecho Tan horroroso Como el que sufrió Rodrigo Y Carmen Gloria Obviamente que pone Pone ahí El foco En una realidad Que además Desgraciadamente Seguimos viviendo O sea Lo que ha pasado Desde el 18 de octubre Para acá Tú te das cuenta Que son 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 los Es el mismo Es la misma forma De 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 reaccionar Frente a la manifestación Hoy día Tú no te puedes manifestar En Chile O sea El hecho que Yo me acuerdo Hubo un momento En que se estaban manifestando Las tías de los jardines Me acuerdo Y como las reprimieron Y eran Iban con sus delantales O sea Es una cuestión Es el enemigo O sea Están Están enseguecidos Absolutamente Y fíjense Hay una cuestión ahí Que el cambio Que necesita nuestro país Es un cambio Muy profundo Ojalá Que esta asamblea Que se viene por delante Que se ha pospuesto además Porque les conviene La han pospuesto Ojalá Que de esa asamblea Podamos Realmente Hacer un cambio Muy profundo Ojalá Que nuestro pueblo Tenga la sapiencia También Para elegir A aquellos Que han estado luchando Aquellos Dirigentes sociales Hay que olvidarse Todos estos políticos Que han hecho La política De nuestro país Desde los 90 Para acá Y que además Están todos postulando Hoy día A la convención O sea Muchos de los que Eran contrarios Al plebiscito Y que hablaron Peste del plebiscito Me acuerdo Esta Una de las ministras Que hay por ahí Que hoy día Se está postulando Todos recapacitaron Claro Todo O sea Todo hoy día Y no Lo que pasa Es que quieren copar Yo siento La convención Para mantener Sus privilegios Entonces ahí Nuestro pueblo Tiene que tener La sapiencia De acordarse bien Quienes son Quienes son Estos briones Quienes son Todos estos que han estado Y que hoy día Quieren ser constituyentes Nuestro pueblo Tiene que ser capaz De discernir en eso Luis Tu música también Se va a apoderar De este set En los próximos minutos Y en una versión Renovada De un clásico Así que Nos empezamos a preparar Desde ya Para aquello Siempre es un gusto Tenerte acá En el programa Luis Muchísimas gracias Por venir Yo lo sé Y me siento Bienvenido de corazón En tu corazón Yo lo sé Y lo siento así Desde hace mucho tiempo Y la música Cuando se renueva Tatiana me escribió Hace tiempo Me dijo Tatiana Gaviola La directora Tatiana querida Ya viene Me dijo Oye Una canción Todas las que quieras Porque es para construir Un relato verdadero Y a mi ciudad Hace tiempo Que ha recuperado Una especie De habitar en la tribu Entonces La canción Claro Está fresca Porque estoy tocando Con la tribu Esa es la verdad Y en la grabación Donde están Todos los que quiero Entrañablemente Los que nos reconocemos En el camino Están cantando A mi ciudad Preciosamente Y los que están tocando Son la pequeña tribu Que es algo así Como el camino Que vamos a tomar El regreso a la tribu Y claro que cantaremos A mi ciudad La vamos a escuchar Entonces dentro de unos minutos Luis Leber con nosotros Roberto también Siempre un placer Tenerte acá Y muchas gracias Por regalarle a la gente Que nos ve Tu música Que por Dios Que nos hace bien No es suntuoso la música Debería ser de primera necesidad No, muchas gracias a ustedes De verdad Porque permite También comunicarse Con nuestro pueblo Comunicarles a ellos En lo que estamos En esto que estamos Tan distanciados Estamos muy pendientes Muy pendientes De lo que está viviendo Nuestra gente Nuestro pueblo Así que El amor Para todos